CELULARES FRESCOS A lo largo del país Visítenos En CTC Lo más importante es Usted Celulares frescos Teléfonos de nuestros propios criaderos Vipes por docenas Delicateces tales como Super teléfono TV cable Fax Multilíneas Y todos los servicios que necesita en comunicación Usted los encuentra en CTC Centro De CTC El supermercado de las comunicaciones Hay más de 100 locales Muy cerca de usted A lo largo del país Visítenos En CTC Lo más importante es Usted Los jugadores Los hinchas Juntos Topper La marca que sabe cómo se siente el deporte En América Topper Gratis Mochilas Poleras Y anteojos En Ripley Por la compra de un jeans para ti Llévate gratis Una mochila Por cada jeans para ti Exige gratis Un par de anteojos O una polera Los mejores jeans y zapatillas De esta temporada Están en Ripley Lo mejor de cinco continentes Descubrimos al ser humano En sus grandezas y pequeñeces En sus dolores y alegrías En lo más íntimo de su ser Pretendemos llegar Al alma De cada uno de nuestros invitados Humanamente hablando Te vincula La red Te atrapa Si la vida me la palo Yo la voy a soportar Si me dan tres palos Yo me lo voy a tomar Si me dan tres palos Yo lo voy a combinar Porque con tres palos Yo voy a celebrar Con jugo queda bien Con cola queda ok Vamos mezlando Vamos gozando Mejor le pongo hielo La cosa está que arde Vamos mezlando Vamos gozando Si la vida me la palo Yo la voy a soportar Si me dan tres palos Yo me lo voy a tomar Si me dan tres palos Yo lo voy a combinar Porque con tres palos Yo voy a celebrar Así me gusta mía Si la noche prende Con jugo queda bien Con cola queda ok Si me dan tres palos Yo me lo voy a tomar Porque con tres palos Yo voy a celebrar Celulares por favor Voy a Mía Esto de jugar dobles No queda muy bien Respondemos a todas Es que juntos Tenemos más pesos Match point Y entregamos el mejor servicio Dos líderes de las comunicaciones Han decidido juntarse Para que usted tenga El mejor servicio De telefonía personal En todo Chile Juntos somos Lo más grande En comunicación personal Somos Startel Somos CPCBTR Juntos Hable con nosotros Aló Con Startel Ganamos el doble Celulares por favor Oya Mía Esto de jugar dobles No queda muy bien Respondemos a todas Es que juntos Tenemos más pesos Match point Y entregamos el mejor servicio Dos líderes de las comunicaciones Han decidido juntarse Para que usted tenga El mejor servicio De telefonía personal En todo Chile Juntos somos Lo más grande En comunicación personal Somos Startel Somos CPCBTR Juntos Hable con nosotros Aló Con Startel Ganamos el doble Grosso Grosso Un vino joven La red Presenta Noticias A la hora Muy buenas noches Y revisemos Algunas de las principales Informaciones De esta jornada En estos momentos Sigue reunido El consejo De presidentes De la ANFP Que analiza El petitorio Del sindicato De futbolistas Para terminar Con la huelga Se espera Que esta reunión Finalice En los próximos Minutos En todo caso En el documento Entregado por el sindicato Se exige A los 32 clubes Que no sancionen A los jugadores O a los técnicos Que adhirieron A la huelga También el análisis De las deudas Previsionales Esto es por parte Del ministerio Del trabajo La ANFP Y el sindicato El pago De todos los sueldos Atrasados Y por último La anulación De la sexta fecha Del torneo De clausura Que se jugó El fin de semana Pasado Que es el punto Más conflictivo En otro ámbito Le contamos Que mañana A primera hora Comenzarán Las faenas De extracción De las 300 toneladas De petróleo De la nave North Iceland Que la semana pasada Varó frente a las costas De Yugeo A pesar de que el barco Estaría emitiendo Algunos hidrocarburos Las autoridades Han asegurado Que en estos momentos Todavía no hay Daño ecológico Con estas informaciones Los invitamos A seguir con la programación De La Red El último concierto De Soda Estéreo Y no se olvide Que en 60 minutos Quedará más informado Con el resumen De Noticias a la Hora Muy buenas noches La Red Presentó Noticias a la Hora